hola 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 qué tal román cómo estás cómo está bien un gusto tenerte aquí todo bien medio loco por la por la pandemia pero estamos bien es lo mejor lo importante cómo está portugal está bien es como es como está todo el mundo está haciendo loco con la pandemia pero vamos seguindo no vamos escuchando música vamos haciendo lo que gustamos eso va a pasar ese sí y justamente durante este tiempo de pandemia ustedes también lanzaron un nuevo disco el de un machín así que fue su último disco cuéntanos de esta producción también ya sé que llevan más de 10 años tocando como banda así que siempre es un gusto tenerlos por acá cuéntanos un poco de un machín muchas gracias román eso es un gran placer estar hablando contigo también nosotros somos gran fans de vino sabati pero que por nosotros eso es recíproco de un machín es un disco que tiene muchas historias no nosotros habíamos grabado de un machín antes de la pandemia pero que la pandemia ha trazado todo el lanzamiento del disco nosotros sabemos acabado de grabar el disco en junio julio agosto de 2019 es un disco que retrata muchas cosas diferentes porque los hemos pasado que celebra la vida como celebra la muerte nosotros sabemos pasado por muchas cosas personales durante el proceso de creación de creación de las músicas de un machín bien tenemos hijos que nacieron durante el proceso de creación tenemos hijos que uno hijo que ha morido también pero que es el disco pasa de una forma muy sincera y muy honesto lo que eso es de la vida y de la muerte de la aceptación de la vida y de la muerte pero nosotros hemos hecho algo diferente de esta vez como nosotros tenemos 15 años o más 15 de 15 años de bandas habíamos experimentado muchas cosas diferentes y de esta vez nosotros queremos grabar un disco en vivo en directo por eso lo que hubo en en el machine la base instrumental la batería el bajo y la guitarra la primera guitarra es grabada completamente en vivo en directo y eso por nosotros ha sido fantástico sabes en una experiencia muy muy diferente yo no sé si tú piensas de sí o no pero yo como músico cuando escucho una creación de nosotros escucho memorias que son son visiones que tengan del proceso las memorias que fico conmigo de un machine son son muy buenas no lo sabes de nosotros estamos en la misma la sala tocando mirando a los otros eso ha sido increíble increíble así de una forma genérica si también nosotros el último disco dimensión en teoría fue lo mismo todos tocamos al mismo tiempo y creo que es un feeling diferente como que en ese cuando tocas con todos los miembros de la banda y se ven a los ojos creo que cambia demasiado el sonido que logras ya después puedes agregar cosas una guitarra voz pero creo que tocar todos en el mismo lugar es maravilloso también te quería preguntar hace 10 años cómo era la escena de stoner doom en portugal porque ahora es muy muy grande ahora tienen sonic blast que tocamos ahí también nosotros y es algo es uno de los festivales más grandes de todo el mundo pero hace 10 años cómo era la escena hace 10 años la escena no 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 tenía muchas bandas había una banda que era maravilloso pero nosotros dejaron de tocar y había black bombay estaban comenzando estaban iniciando las cosas black bombay mi banda portuguesa preferida es black bombay después aparecemos nosotros y los primeros registros los primeros álbumes eran más directos más rock and roll por eso somos colocados en mtv en opening slots con muchas bandas diferentes eso catapultó un poquito la cena que a la cena que ha crecido un poquito hoy tienes el festival pero pensó que no tienes muchas bandas más tienes algunas bandas pero pienso que la escena ya estudio ya estuve más más fuerte sí 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 es curioso porque también en méxico pasó un poco lo mismo no aquí era una escena muy underground tuve una explosión un poco en los dos miles dos mil más o menos pero después cayó y ahora antes de la pandemia pues bueno ya tenemos muchas bandas había festivales y por eso comparó mucho la escena de portugal la italiana con la mexicana se parecen mucho las escenas ahí la italiana es un poquito diferente porque tienes heavy side sounds está siempre poniendo discos acá afuera y tienes la super natural cat records peso que es eso el nombre de la de la editora es para ese mes era un poquito más fuerte está siempre contra nación siempre con bandas creando música y pongo cosas acá fuera en portugal parece que tienes aquí limán jaro es una buena banda solar corona es una buena banda black wizard es muy buena banda tienes una de mis bandas preferida de cómo astrodome también es de portugal verdad astrodome son bandas más del norte del país pero es una gran banda también tienes más algunas bandas nuevas que están haciendo algo más instrumental pero lo que siento es que hay menos ediciones de esto ya 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 tenemos más pero creo que va creciendo al menos tener el mejor uno de los mejores festivales en portugal creo que habla muy bien es es increíble ha sido el mejor show que hemos tenido como banda y fue un sueño para nosotros tocar en portugal y y ahora yo lo veo como una oportunidad muy grande no también para la escena local para que la bandas puedan sumarse a sonic blast y puedan hacer cosas mucho más grandes pero bueno platícanos regresando un poco a mislaba qué planes tienen ahora que ya salió el disco sé que salió en cosmic artifacts en vinil así que también no sé si piensan hacer algunos streamings o cuál es la situación allá ya se pueden hacer shows en vivo o todavía no no nosotros tenemos a ese es en como una espera no tenemos un streaming que estamos acabando que ya está grabado estamos acabando de editar y eso va a pasar en algún lado no no sé o no sé dónde los conciertos tenemos algunos conciertos marcados pero tenemos que desmarcar por causa de la pandemia y porque nuestro vocalista johnny tiene que ir a áfrica muchas veces por trabajo entonces con él va a áfrica no podemos tenemos que desmarcar los los concertos pero estamos intentando marcar algo está así difícil intentar arrancar algo como una tour nos gustaría mucho de hacer una una tour por españa por ejemplo nos gusta mucho tocar en españa intentar marcar algunos festivales nosotros estábamos confirmados en un festival en españa que es muy lindo que el festival el escenario es en la ciudad en que sergio leone filmaba los westerns entonces las bandas toco tabernos pero tenemos que cancelar tabernos por eso de johnny tener que ir a áfrica es una cosa pero en fin vamos vamos a votar estamos votando a los ensayos estamos a comenzar a experimentar nuevas james nunca podemos estar parados no alguna cosa sea de hacer qué increíble no hay nada a estados les gustaría venir a eeuu a méxico a sudamérica alguna vez han pensado en claro que sí y claro que sí yo soy yo soy a brasileño de río de janeiro por eso me gustaría mucho tocar en la américa del sur y yo soy nunca nunca he estado en méxico pero soy encantado con 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 nuestra cultura y con todo lo que ha ido en diferentes libros y me gustaba mucho conocer distrito fedef como vosotros lo llaman en estados unidos habemos habemos estado en los angeles tocamos en whisky a gogo a muchos años atrás en 2012 pensó firmamos un clip en el deserto cuando fizemos nuestro segundo álbum red supergiant pero nos gustaba mucho obviamente de 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 voltar a los estados unidos de tocarla pero yo pienso que el plano por nosotros será más acertado focarmos en españa que es aquí muy cerca de portugal y después intentar ir otra vez a inglaterra otra vez a alemania algo como eso no será más fácil y menos dispendioso es muy caro viajar a para nosotros bien lo es y es muy difícil pero qué bueno que nunca han parado de tocar yo hace muchos años los conocí aquí en méxico y descargué un disco porque estábamos muy entrados en el fus y me gusta mucho mislada porque tenía ese sonido fus y era algo bien especial para nosotros y después fue muy especial para nosotros cuando nos conocimos no cuando sacamos of dimensions y hemos hablado conoce vino un sabat y no puedo creerlo eso es maravilloso me gusta mucho y con qué bandas les gustaría tocar ahora cuando se pueda obviamente hacer alguna colaboración han pensado alguna colaboración con alguna banda un split no 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 habíamos pensado en ninguna colaboración es pero es engrasado que estás hablando de eso porque con esto en esta nueva dinámica cuando la banda ha comenzado había más space todas las bandas ponían sus músicas en más space ahora te tienes ben camp pero yo pienso que la cena stoner a nivel mundial con las dun charts con el doomden stone con doomden stone latino está más es más fácil de conversar es dialogar es con otras bandas pero yo pienso que eso puede decir podría ser algo interesante de hacer pero no pienso en una banda específica nosotros siempre habíamos tocados con bandas con bandas de muchos estilos diferentes sabes nosotros habíamos tocados con queens of the stone age como con slash como con fumanchu como con entón pero que nos gusta de diferentes estilos sonoros diferentes bandas y algo como por ejemplo un split acho que sería siempre más interesante que era una banda que era una banda que fuese muy diferente de nosotros las bandas de revisar sounds cuando hace los splits hace hacerlo con bandas que son utilisticamente diferentes y eso es muy interesante vino sabati va a tener un split también no es pero por eso es importante creo que también los splits ayudan mucho a las bandas a que puedan conocerse en otros lados no por ejemplo es una banda mexicana y tocas con una en australia y la gente te conoce en australia no tiene desde portugal y a la mejor haces un split no sé en argentina con una banda argentina y gente te va a conocer creo que eso es algo muy muy valioso importante o la áfrica del sur me gusta mucho de las bandas de la áfrica del sur y bueno aprovechando a la gente que nos está viendo que quiere conocer más a mislaba pues bueno hay una una oportunidad ahorita de que el disco de mislaba y otros discos van a llegar a méxico a través de cosmic artefacts que bueno es el sello que están teniendo ahora cuéntanos cómo fue trabajar con cosmic artefacts es un sello muy grande de los más legendarios que existen del mundo del stoner eso es una cosa fue para por acaso porque nosotros tenemos un contrato con smallstone records de eeuu y esto es nuestro tercero disco álbum por smallstone records de esta vez cuando cuando comenzamos a hablar con scott por mira scott vamos a grabar el disco vamos a enviarte el disco cuando él nos ha respondido él ha dicho de esta vez el disco va el vinil va a ser feito por cosmic artefacts y después comenzamos hablando con cosmic artefacts y ellos son tipos muy simpáticos cinco estrellas no no tengo mucho a decir son las conversas solamente de email lo sabes pero tranquilísimos cinco estrellas siempre pero nuestro contacto inicial nuestro label es smallstone si es un label muy grande también smallstone record yo creo que llegar a esos es el sueño de muchas bandas poder llegar a ese tipo de de sellos y bueno ustedes han tocado con casi todas las bandas de stoner han girado con un montón de de sellos y me da mucho gusto y no sé si esta es la primera entrevista en méxico o has tenido alguna otra entrevista en méxico es la primera entrevista en méxico y premia es increíble que la entrevista se lleve contigo me gusta muchas gracias muchas gracias no pues ha sido un placer tenerte con nosotros y no sabes que esta es tu casa aquí bands channel 666 es tu casa y bueno también vino sabati se los queremos mucho y esperamos en algún punto vernos en el camino ya que pase algo del coronavirus pero pues muchas gracias por tu tiempo y bueno esperamos que los que están ahí viendo nos puedan escuchar a mis lava donde podemos escuchar a la banda dinos tus redes sociales es procura mis lava mis punt lava o mis lava ben camp o el ben camp de smallstone records procurarnos en instagram en facebook has de llegarla basta google a google muchísimas gracias ha sido un placer y bueno estamos en contacto pronto ojalá un buen día vengan aquí a méxico aquí tienen las puertas abiertas buenas noches de aquí de portugal gracias buenas tardes de méxico adiós